Hola, quería presentaros estas baterías de BruteForce. Son las baterías más baratas que he encontrado en todo internet. Nos las ha ofrecido con un descuento sls-spain. Es una web donde hemos encontrado las baterías así profesionales para drones grandes como las que vamos a usar en Dronecorea, las más baratas que hemos encontrado. Es verdad que en Aliexpress hay más baratas, pero con el coste probable del IVA, aduanas, etc., probablemente se quedase más caro. Además de la incertidumbre del tiempo que va a llegar, sabéis que las baterías es una cosa peligrosa para enviar por avión, por correo aéreo. Así que debido a esa incertidumbre hemos pensado que lo ideal sería comprarlas directamente en España. Quizá haya otros elementos que sea mejor comprarlos en China, pero las baterías es algo que es quizá mejor comprar en España. Vamos al lío. Os quería... Cuidado cuando abráis con la computer las baterías, porque puede haber... Una sorpresa. Vamos allá. Son baterías de 16.000 mAh. Es verdad que para unas baterías como los motores que vamos a utilizar de Dronecorea necesitábamos 22.000 mAh, pero para cargar semillas era mejor cargar más semillas y menos batería porque realmente no necesitamos tiempos prolongados de vuelo, sino que las operaciones serían ir y volver. Un pequeño papelito para la seguridad de las baterías. Un concurso para entrar en el sorteo de tres premios. Aquí tenemos las baterías que pesan un montón. Son baterías de 16.000 mAh, 20C, 6S, 22.2 voltios. Lipo, de la marca Brutpower. Comercializadas en España por SLS Spain. Aquí tenemos la batería. Como veis es una pedazo de batería. Tiene conector XC90. El balanceador de carga. Pesa 2060 gramos. Con Dronecorea vamos a conectar dos baterías en serie. Con esto vamos a conseguir duplicar el voltaje y mantener la misma capacidad. Utilizaremos dos baterías porque los motores que vamos a utilizar necesitan 12S. Son motores de alta capacidad para poder levantar 8 kilos cada uno. Estas baterías pueden ser muy útiles, por ejemplo, para hacer pesas. No, en serio. Vamos a utilizar estas baterías para el proyecto Dronecorea. Donde pretendemos reforestar montañas gracias a drones con alta capacidad que puedan sembrar semillas. Agradecemos que hayáis visto el vídeo. También a SLS Spain y Brutpower por hacernos un pequeño descuento para comprar este material. Esperamos que sigáis de cerca al proyecto de Dronecorea y que podáis colaborar con nosotros. Muchas gracias y felices vuelos.